El comediante Sammy Pérez Fue confirmada a través de su cuenta oficial de Instagram, donde sus familiares informaron que el comediante partió de este mundo a las 3.50 de la madrugada de este 30 de julio. Eugenio Darvés no tardó en dar sus condolencias y reaccionar a esta triste noticia. Soy la verdad muy triste, para mí era una persona muy especial. El comediante mexicano quiso compartir su sentir, tras la pérdida del que fue su colaborador durante muchos años. A través de una pequeña entrevista telefónica, Eugenio Darvés destacó la gran calidad humana de Sammy. Él mencionó que lo ponía muy triste, la forma en la que él había partido de este mundo. Siempre iba a mis siete, a mis cumpleaños, a las reuniones, era una persona que yo quería mucho. A través de la cuenta de Instagram de Sammy, sus familiares escribieron lo siguiente. Sammy Pérez acaba de sufrir un infarto cardiovascular. Su corazoncito ha dejado de latir. Intentaron hacerle maniobras para salvar su vida, pero no pudieron. Descansa en paz, Sammy. Nos dejas con un vacío muy grande en el corazón. Me duele mi herida porque era un hombre bueno, era un alma buena, era un gran ser humano. El mismo creador del reality show de viaje con los Darvés destacó que su cercanía con Sammy es lo que lo conmueve en estos momentos tan difíciles. Por eso le cuesta mucho afrontar todos los señalamientos que ha estado viviendo a través de redes sociales. Debido a que en días pasados la familia de Sammy había requerido ayuda de sus seguidores para pagar la enorme deuda que se debe en el hospital. Muchos estuvieron escribiéndole a Eugenio Darvés que él ayudara a su familia. He estado en contacto con los sobrinos, que prácticamente es la única familia que está pendiente de esto. Eugenio Darvés quiso aprovechar esta entrevista telefónica para mencionar que Sammy era un hombre que brillaba donde sea que tú lo pusieras, que simplemente era un ser de luz. Al momento de darse a conocer la noticia, cientos y cientos de fanáticos de Sammy reaccionaron a la pérdida del comediante. En diferentes redes sociales le dedicaron muchas palabras, asegurando que el mundo de la farándula y la comedia ha perdido a uno de los grandes. Sammy Pérez Rivera nació en Pantepec, Puebla, el 3 de octubre de 1955. Él comenzó su trayectoria artística en 1993. Él participó, de hecho, primero en un programa con Jorge Van Ranking y Esteban Arce. Posteriormente se unió al programa Toma Libre. No obstante, Sammy se fue directito a la fama en 1997, cuando Eugenio Darvés lo hizo parte del programa cómico Darvés en Cuando. En ese momento, Sammy se estaba dedicando a vender chicles en la calle. Para el 2002, Sammy formaba parte de la programación XH Darvés. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.